Una de las principales razones por la cual el té verde es valorado por toda la población es por su alto contenido de antioxidante. Hola a todos. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Ahora hablaremos de una de las bebidas más populares del momento, el té verde. ¿Alguna vez ha consumido té verde? En este video vamos a explorar cada uno de los grandes beneficios que nos da el consumir té verde. Antes de sumergirnos en los grandes beneficios que nos provee el té verde, es necesario que sepamos realmente qué es el té verde. El té verde se obtiene de las hojas de una planta llamada Cameria sinensis, la conocen. Y a diferencia del té negro, ese no pasa por ningún proceso de fermentación, lo cual va a aumentar en mayor cantidad lo que son los nutrientes y los antioxidantes. ¿Lo sabía? Una de las principales razones por la cual el té verde es valorado por toda la población es por su alto contenido de antioxidante. Los antioxidantes nos ayudan a prevenir de las enfermedades crónicas y del envejecimiento prematuro causado ¿por qué? Por los radicales libres. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de los radicales libres? Según algunos estudios que se han venido realizando, el té verde se asocia a la reducción de riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares, demostrándose así bajar los niveles de colesterol, es decir, LDL, llamado de colesterol malo, y los triglicéridos, pero también se acompaña con mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Si tiene preguntas, me lo sabe debajo en la caja de los comentarios. Otra propiedad de mucho valor que está presente en el té verde es su potencial anticancerígeno. La gran cantidad de antioxidantes que contiene el té verde, valga la redundancia, va a presentar efecto contra algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colo. Pero cabe resaltar que consumir té verde no es un tratamiento en sí mismo, sino que te va a ayudar a que pueda mantenerte de buena salud. ¿Comprende? Si estás buscando perder peso de manera saludable, el té verde se puede convertir en tu aliado personal, ya que ese acelera tu metabolismo y además aumenta la quema de grasa, como parte de una dieta cotidiana y de una vida ejercitada. Si tienes preguntas, ¿sabías que el consumo de té verde tiene efectos positivos sobre tu cerebro aumentando la concentración, la tensión y el estado de alerta? Y según algunos estudios ha quedado demostrado que también puede ayudar a mejorar lo que son algunas enfermedades degenerativas como es el Alzheimer y el Parkinson? Lo sabía. Ahí lo tienes, amigo. Ha quedado demostrado que el consumo de té verde tiene cinco beneficios imprescindibles para mejorar tu estado de salud, como la concentración, la tensión e incluso algunas enfermedades degenerativas como te decía de Parkinson o el Alzheimer. Pero cabe resaltar que el té verde no es un tratamiento ya que tiene la enfermedad, sino es un medio para poder prevenirte de alguna de esas enfermedades. Si te ha gustado el video, suscríbete y comparte ese contenido con tus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.